Muy buenos días. En el evangelio del día de hoy sigue siendo continuación del que hemos estado leyendo durante toda esta semana, pero hoy el tema no solamente se va haciendo más profundo, sino que empieza a haber reacciones muy claras de la gente. Sí, cuando meditábamos sobre la libertad, sobre la vida o sobre no morir, veíamos que había reacciones donde la gente no entendía lo que Jesús estaba refiriendo. Cuando Jesús habla de la libertad, ellos decían, pero si no somos esclavos. Jesús estaba hablando de una libertad interior. Cuando se habla de la vida, cuando se habla de la muerte, cuando se habla de una razón de vivir, Jesús está apuntando cosas más internas, está hablando de otro nivel. Pero el día de hoy está bien claro en el evangelio la razón por la cual se busca matar a Jesús. Y es importante porque es precisamente esa razón la que nosotros deberíamos de tener en nuestra vida para poder vivir. Jesús lo condenan a muerte, condenan a muerte a Jesús. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿por cuál de todas las obras buenas que he hecho me van a condenar? Y la gente le dice, los fariseos le dicen, por ninguna obra, sino porque tú pretendes ser igual a Dios. Y es que es precisamente la relación que nosotros tenemos con Dios la que va a marcar la diferencia en todo lo que hacemos. Jesús sabía muy bien quién era en su interior, al menos en este evangelio, en el evangelio de San Juan. Jesús sabe que es Dios. Jesús sabe que es el hijo de Dios. Y lo dice de una manera contundente. No es, por ejemplo, como Juan el Bautista. Que Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Es otro que viene atrás de mí. Jesús es quien dice, yo soy. Y él lo dice de una manera clara. El Padre y yo somos uno. Y eso era lo que a los fariseos les molestaba de tal manera que él tuviera una conciencia muy profunda de quién era. A tal grado que él se asemeja a Dios. Y los fariseos no pueden controlar eso. Los fariseos, y esto es importante, los fariseos pudieran aceptar las obras buenas de Jesús y controlarlas y manipularlas si Jesús no supiera quién es. Si Jesús no se moviera con esa libertad interior, incluso hasta pudieran hacer negocio. ¿Cuántas iglesias no hacen negocio con los pseudo milagros que suceden? Jesús es alguien que hace milagros, pero es alguien que sabe quién es en su interior y con eso no se puede hacer negocio. No lo pueden manipular. Y digo que esto es importante porque esa es la razón por la cual buscan eliminar a Jesús. No es tanto, si hay muchas razones políticas, económicas, sociales, religiosas, pero la que está en el fondo es de que no lo pueden manipular. El día de hoy, para nosotros, debemos de recordarlo, no es suficiente solamente con hacer cosas buenas. Tenemos que conocer en nuestro interior quiénes somos. Porque habrá quien diga, solamente haz el bien y ya, no importa en quién creas, no importa cuáles sean tus creencias personales, tú solamente haz el bien. Bueno, qué bueno que se haga el bien, porque hay muchos que con esa actitud ni siquiera hacen el bien. Qué bueno que hagas cosas buenas. Pero para un católico, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si tú haces cosas externas buenas, ten la seguridad que pueden ser manipuladas, pueden ser corrompidas de una manera muy fácil. Pero en cambio, si esas cosas externas están en sintonía con los movimientos internos de quién eres tú, nunca van a entrar en jaque o van a ser manipuladas jamás. ¿Por qué? Porque para nosotros es igual de importante el ser que el hacer. Y en orden de prioridades o de aparición o de tiempo, es más importante el ser. Porque una vez que tú descubres quién eres, eventualmente harás las cosas que van en relación con quién eres. Cuando tú te sabes amado, cuando tú tienes la experiencia de Dios, cuando te sabes cristiano, cuando te sabes hijo de Dios, cuando tienes la experiencia de que fuiste creado a su imagen y semejanza, que eres redimido, que eres templo del Espíritu Santo, eventualmente eso va a hacer que vivas de acuerdo como vive un hijo de Dios. Pero si tú pretendes solamente hacer cosas externas, sin cuidar tu interior, esas cosas externas no solamente pueden ser manipuladas, sino que incluso fácilmente pueden ser tomadas de tu vida y te quedarás sin nada. Por eso, el día de hoy sería importante que nosotros reflexionáramos cómo es nuestra relación con Dios. Hacemos muchas cosas buenas exteriormente, ojalá que las estemos haciendo. Pero también estamos haciendo cosas buenas interiormente. También nos estamos preocupando por nuestro interior. También estamos cuidando nuestra relación con Dios, nuestra identidad con Él. Porque si no, no nos vaya a pasar que seamos luz en la calle y obscuridad en la casa. No nos vaya a pasar que por estarle dando de comer a los demás, nos muramos de hambre. No nos vaya a pasar que por estar pretendiendo que amamos y servimos a los demás, eventualmente nosotros también vayamos perdiendo ese amor que deberíamos de tener primero como fuente. Es muy fácil el día de hoy fingir a ser cristianos. Es muy fácil el día de hoy sonreír y mostrarnos con una cruz en el pecho. Es muy fácil el día de hoy pretender que somos cristianos. Pero en nuestro interior lo eres. Es que alguien me va a decir, padre, pero es más importante hacer cosas buenas que solamente estar orando. Yo le diría, no, las dos cosas son importantes. Eventualmente la persona que está orando, si tiene un encuentro genuino con Dios, le impulsará a hacer cosas buenas. Pero si no hay un encuentro con Dios, si no hay una razón profunda de quién eres y el por qué estás haciendo las cosas, esas cosas buenas que estás haciendo van a tener fecha de caducidad. Esas cosas buenas que están haciendo eventualmente pueden cambiar totalmente de intención. No es mi intención hablar mal de nada, ni de nadie, mucho menos. Pero ¿cuántas organizaciones no gubernamentales han iniciado con propósitos muy buenos y después se descubre toda la corrupción que hay atrás? ¿Por qué? ¿Por qué no se cuidó la esencia? En el caso nuestro, primero tenemos que mirar el ser y después el hacer. Porque si nosotros nada más hacemos y buscamos crecer en las acciones exteriores, estas pueden ser manipuladas muy fácil. Pero si van movidas desde un corazón libre, no vamos a ser manipulados. El encuentro con Dios es el que te da la fuerza. El encuentro con Dios es el que te da el impulso. El encuentro con Dios es el que hace que tu amor sea genuino. Eso fue lo que sucedió con Jesús. No lo condenaban por ninguna obra buena, sino que porque las obras que él hacía no podían ser manipuladas. ¿Por qué? Porque provenían de un hombre libre, de un hombre que amaba, de un hombre que sabía quién era. Nosotros podemos decir como Jesús, somos hijos de Dios. Nosotros podemos decir como San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Sabemos a quién llevamos en nuestro interior. Sabemos a quién estamos siguiendo como nuestro maestro, como nuestro Señor. No sea que solamente estemos viviendo una fe de barniz, que entreguemos la limosna por cumplir una norma y no por amor. Nosotros cuando ayudamos a alguien, lo hacemos primero porque nos nace y sabemos quiénes somos. Segundo, porque reconocemos quién está en el hermano. Lo reconocemos, está Dios. Y tercero, porque lo amamos. De lo contrario, sería solamente una actividad externa más que pronto quedaría en el olvido. No, desde nuestro corazón brota la identidad de ser cristiano. ¿Cómo es tu relación con Dios el día de hoy? ¿Oras? ¿Lo escuchas? ¿También experimentas su amor? ¿Eres consciente de quién eres en tu interior? Señor, entonces no te preocupes. Eventualmente harás las obras que Él te pedirá. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que nos invita a caminar con Él, el Dios que nos muestra que sí es posible vivir en santidad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando cuesta amar al hermano, es porque no se siente el corazón amado. Nadie da lo que no tiene. Si nosotros solamente hacemos cosas externas, sin cuidar nuestro interior, cairemos muy pronto en el error de dejar de hacerlas o de corromperlas. Pero si primero cuidamos el interior, ten la seguridad que las obras que hagas se continuarán. ¿Recuerdas el texto de Marta y María? Bueno, hoy nosotros tenemos que hacer las dos cosas en nuestro interior. Estar a los pies del Maestro para eventualmente hacer las obras del Maestro. No te concentres solamente en hacer descuidando el ser. No, cuidemos el ser para que nuestro hacer sea natural. Que tengas un excelente día.